Pascua, miércoles de la sexta semana. Continuamos nuestra lectura de fragmentos de la Guía de Pecadores de Fray Luis de Granada. Estamos en el capítulo número 22 de la segunda parte del segundo libro. El autor nos está explicando que en la Iglesia, aunque todos seamos de igual dignidad, hay distintos caminos y hay una legítima variedad. Esta variedad nace en parte de la naturaleza y en parte de la gracia. De la naturaleza decimos que nace porque, aunque el principio de todo el ser espiritual sea la gracia, más la gracia recibida como agua en diversos vasos toma diversas figuras, aplicándose a la condición y naturaleza de cada uno. Porque hay unos hombres naturalmente sosegados y quietos, y que según esto, son más aparejados para la vida contemplativa. Otros, más coléricos y hacendosos, que son más hábiles para la vida activa. Otros, más robustos y sanos, y más desamorados para consigo mismos, y estos son más aptos para los trabajos de la penitencia. En lo cual resplandece maravillosamente la bondad y misericordia de nuestro Señor, que, como desea tanto comunicarse a todos, no quiso que hubiese un solo camino para esto, sino muchos y diversos, según la diversidad de las condiciones de los hombres, para que el que no tuviese habilidad para ir por uno, fuese por otro. La segunda causa de esta variedad es la gracia, porque el Espíritu Santo, que es el autor de ella, quiere que haya esta variedad en los suyos, para mayor perfección y hermosura de la Iglesia. Porque, así como para la perfección y hermosura del cuerpo humano, se requiere que haya en él diversos miembros y sentidos, así también, para la perfección y hermosura de la Iglesia, convenía que hubiese esta diversidad de virtudes y gracias. Porque si todos los fieles fueran de una manera, ¿cómo se pudiera llamar este cuerpo? Si todo el cuerpo, dice San Pablo, fuese ojos, ¿dónde estarían las narices? Y por esto quiso Dios que los miembros fuesen muchos, y el cuerpo uno, porque así, habiendo muchedumbre con unidad, hubiese proporción y conveniencia de muchas cosas en una, de donde resultase la perfección y hermosura de la Iglesia. Así vemos que en la música, conviene que haya esta misma diversidad y muchedumbre de voces, con unidad de consonancia, para que así haya en ella suavidad y melodía. Porque si todas las voces fuesen de una manera, o todas tiples o todas tenores, ¿cómo podría haber música y armonía? Pues en las obras de naturaleza, es cosa maravillosa ver cuánta variedad puso aquel artífice soberano, y cómo repartió las habilidades y perfecciones a todas sus criaturas por tal orden, que con tener cada una su particular ventaja sobre la otra, la otra no tuviese por qué tenerle envidia, porque también le tenía ella otra manera de ventaja. El pavón es muy hermoso de ver, mas no es dulce para oír. El ruiseñor es dulce de oír, mas no es hermoso para ver. El caballo es bueno para la carrera y para la guerra, mas no lo es para la mesa. Y el buey es bueno para la mesa y para la era, mas no sirve para lo demás. Los árboles fructuosos son buenos para comer, mas no para edificar. Los silvestres, por el contrario, son buenos para edificar, mas no lo son para frutificar. De esta manera, en todas las cosas juntas, se hallan todas las cosas repartidas, y en ninguna todas juntas, para que así se conserve la variedad y hermosura en el universo, y se conserven también las especies de las cosas, y se enlacen las unas con las otras, por la necesidad que tienen unas de otras. Pues esta misma orden y hermosura que hay en las obras de naturaleza, quiso el Señor que hubiese en las de gracia, y para esto ordenó por su Espíritu que hubiese mil maneras de virtudes y gracias en su iglesia, para que de todas ellas resultase una suavísima consonancia, y un perfectísimo mundo, y un hermosísimo cuerpo compuesto de diversos miembros. De aquí nace, a ver en la iglesia, unos muy dados a la vida contemplativa, otros a la activa, otros a obras de obediencia, otros de penitencia, otros a orar, otros a cantar, otros a estudiar para aprovechar, otros a servir enfermos y acudir a hospitales, otros a socorrer a pobres y necesitados, otros a otras muchas maneras de ejercicios y obras virtuosas. La misma variedad vemos en las religiones, es decir, en las comunidades religiosas, que aunque todas caminan para Dios, cada una lleva su propio camino. Unas van por el camino de la pobreza, otras por el de la penitencia, otras por el de las obras de la vida contemplativa, otros de la activa, y por esto, unas buscan lo público, otras lo secreto, unas procuran rentas para su instituto, otras aman la pobreza, unas quieren los desiertos, y otras las plazas y los poblados, y todo esto, religiosamente y por caridad.